Yo soy Pablo Catalán y practico el ciclismo tanto de montaña como de carretera. Yo este deporte lo elegí porque lo tenía en el ámbito familiar y porque también me gustaba el campo, el monte y todos esos paisajes y lo llevo practicando más o menos desde hace unos 5 o 6 años, desde muy joven. Para practicar este deporte en Marcilla hay bastante gente que practica el ciclismo. Solemos quedar los fines de semana entre amigos del pueblo o con amigos de pueblos de alrededor algunas veces también. Este deporte yo lo suelo practicar entre semana en solitario por zonas cercanas y el fin de semana nos gusta juntarnos a gente del pueblo a disfrutar y pasar un buen rato. Las zonas para practicar ciclismo son muy variadas y por esta zona las mejores son pues tanto la Bardena como las sierras de pueblos cercanos. También nos gusta ir a alguna marcha no competitiva en grupo para pasar una buena mañana o algunos otros días, reunirnos juntos y después de una buena ruta, un almuerzo. Y por último con este vídeo también animar a la gente a practicar ciclismo ya al nivel que sea, competitivo o no competitivo o por las zonas que quiera. Ya que este deporte te hace sentir libre y disfrutar mucho de los paisajes cercanos. ¡Gracias! ¡Gracias!